Otro abuso policíaco por parte de elementos de fuerza Coahuila se presentó la noche de este sábado, cuando los uniformados armados llegaron a una vivienda y causaron destrozos. Además, amenazaron a los habitantes, quienes temerosos desconocían el motivo de la agresión, ya que tienen una semana rentando en donde ocurrieron los hechos. Los uniformados llegaron a la vivienda localizada en el cruce del refugio de Carlos Santana, en la colonia Espinosa Vireles, en donde vive una joven trabajadora de 20 años, en compañía de su hijo de dos y de sus padres, dos adultos mayores. Según denunciaron, alrededor de las 11 de la noche se disponían a dormir, cuando escucharon que golpearon la puerta fuertemente. Después, en otro acceso de la vivienda en donde se tiene un ropero y se teñoró en la televisión, se escucharon que reventaron el vidrio. Pero los uniformados no solo quebraron el vidrio con sus armas, sino que aventaron un televisor que estaba en ese ropero y comenzaron a insultar a los habitantes, quienes pedían que parara la agresión, ya que un menor estaba dormido en la recámara en donde tiraron el televisor. Finalmente, las autoridades se fueron del lugar mientras que los afectados optaron por hacer pública la agresión. Además, comentaron que interpondrían su denuncia formal. Se cree que los oficiales buscaban al inquilino anterior, pues ellos tienen poco de rentar la vivienda y desconocen el motivo de dicho abuso. Para RCG informó, Christopher Banegas.